¿Qué tal, alumnos? Tengan ustedes buenos días. Esta clase está dirigida para el aula de quinto y sexto grado de primaria. Muy bien, entonces estamos ya terminando el tema que corresponde sobre los protozoarios. Estamos ya en lo último. Nos quedamos en esta diapositiva, en el último video, y vamos a dar un pequeño repaso de lo que se hizo en el filo mastigo. Por ahí le sale una pequeña introducción. Vamos a continuar para poder terminar nuestro tema. Muy bien, entonces hablamos aquí del filo mastigopora, este grupo de protozoarios. ¿Y con qué otro nombre se les puede llamar a este grupo? Bueno, se les puede llamar también como flagelados, o sea que a este grupo de protozoarios, tranquilamente le podemos llamar flagelados, ¿no? Y automáticamente estaríamos hablando de los mastigopora, si hubo un problema. Muy bien. Muy bien, entonces, una característica del filo mastigopora, entonces es la forma definida que presentan estos individuos, estas especies de este grupo. La forma definida, bueno, se refiere a que la célula no está cambiando de forma como sí lo hacen constantemente las amebas. Recordemos que las amebas proyectan pseudópodos a cada momento para desplazarse, para poder capturar alimento, y de esa manera su forma va cambiando, ¿no? No tienen una forma estática. En cambio, el filo mastigopora sí presenta una forma definida, se refiere a que su forma no cambia, como lo podemos ver en las imágenes, en estas figuras. Entonces vamos a resaltar esa idea. Muy bien. Entonces, como les menciono, si en el examen les preguntara características sobre la mastigopora, o características sobre los flagelados, podrían ustedes, alumnos, responder presente en forma definida, ¿no? Sería una respuesta correcta. ¿Son organismos unicelulares esféricos o alargados? Bueno, acá se refiere a la forma que tiene el individuo. Una forma esférica, como una pelotita. Se asemeja a una pelotita, no es una pelota. Esférico. Y una forma alargada. Entonces aquí en las imágenes podemos observar, por ejemplo, aquí este tiene una forma medio globosa, medio esférica. Este tiene una forma alargada. ¿No? Ahí está. Este tiene una forma alargada, miren. Este tiene una forma esférica, como una pelotita. O sea, se asemeja, ¿no? A una forma, a forma de una pelotita. Muy bien. Ahora, otro aspecto que caracteriza a este grupo, por el cual le llamamos flagelados, es por la presencia de sus flagelos. Los flagelos. A ver, vamos por acá. Cada uno presenta flagelos largos. ¿Ven? Aquí. Presentan flagelos largos. Muy bien. Entonces aquí, para que tenga sentido, vamos a hacer una corrección. A ver, un momentito, alumnos. ¿Ven? Sí. Gracias. Por favor, presentan muchos flagelos largos con forma de látigo, ¿ya? Ahí. Ahora, los flagelos son justamente estos apéndices, así se le denomina el nombre, ¿correcto? Es apéndice, ¿ya? Ahí, un apéndice, mire, largadito. Tiene la forma de un látigo. Parece el látigo nazi, ¿lo ven? Miren ahí. Acá también flagelo. Miren, alumnos. Termina agudo, ¿no? Termina en punta. Entonces, estos flagelos son numerosos, son largos. Y básicamente a los flagelados les permite desplazarse, poder moverse en un medio que podría ser agua, podría ser algún fluido corporal, por ejemplo. Podría ser sangre, saliva, o podría ser algún líquido de las plantas, ¿no? Podría ser, por ejemplo, también. Entonces, para eso usan su flagelito, para desplazarse, ¿ya, jovencitos? Para desplazarse, para moverse en un medio líquido. Y otra característica, recuerden que esos flagelos, que se denominan apéndices en forma de látigo, que son proyecciones de la célula, son numerosos, ¿ya? Pueden tener los flagelos, 3, 4, 5, 8, dependiendo de la especie, entonces pueden tener ciertos números de flagelitos. Ahí está. Ya, ahí tengo las características importantes. Ahora, de acuerdo a su nutrición, con respecto a su nutrición, alumnos, los flagelados son heterótrofos, ¿ya? Ahí. Entonces, eso ya lo reconocemos. No hay ninguna preocupación, porque sabemos que los protosuarios es un tipo, o es un subreino, ¿ya? Es un grupo de protistas, o un grupo del reino protista, que justamente se caracteriza por su nutrición, que es de tipo heterótrofa, ¿no? Eso ya lo hemos visto, no hay ningún problema por ahí, creo que no hay dificultad por ese lado. Y por eso que se coloca son heterótrofos. Y obtienen su alimento, ya sea ingiriendo organismos vivos, pueden ingerir algún organismo, tendría que ser su semejante, un organismo unicelular, correcto, no va a comerse un animal nadroscópico, ¿no? Se entiende que ellos deberían ingerirse otro organismo de su misma complejidad, unicelular. Ingeriendo entonces a organismos vivos o muertos. O también, estos flagelados pueden estar absorbiendo nutrientes. Nutrientes, ¿ya? Nutrientes. Y acá dice nutrimentos, es lo mismo, no hay ningún problema. Entonces, ellos pueden estar, así, absorbiendo a través de la superficie celular que ellos poseen, algunos nutrientes que puedan estar disponibles. Estos nutrientes lo pueden absorber de una materia biológica que pueda estar muerta. Por ejemplo, ¿no? Aquí. Ahí está. ¿Correcto? O también en una materia que esté en descomposición. ¿Ya? Una materia muerta o descomposición. Un animal muerto, por ejemplo, en el agua, por ejemplo, y ahí están los protosuarios, en este caso los flagelados, absorbiendo nutrientes. Pero también hay otros alumnos que pueden estar absorbiendo nutrientes en organismos vivos, por ejemplo. ¿Correcto? Entonces, algunos de los flagelados pueden estar viviendo dentro de otro organismo y estar absorbiendo sus nutrientes y podría causarles daño a estos organismos. Podría causarles una enfermedad. O también podría no causarles una enfermedad. Solamente el solo hecho de estar presente dentro de esos organismos podría a ese organismo más grande darle cierto beneficio. ¿Correcto? Podría darle un beneficio. Entonces, si es que el flagelado se encuentra dentro de otro organismo, de repente por su estómago o por sus intestinos, por ejemplo, y está absorbiendo algún nutriente, podría causarle daño, por ejemplo, podría darle, causar una enfermedad a ese organismo, o quizás, otra vez, no causarle ningún problema. Quizás la presencia de este protosuario, de este flagelado, es importante para la existencia de este organismo más grande. Ya, vamos a ver más adelante. A ver, un momentito. Vamos a borrar esa parte. Borramos por acá. Las imágenes que están aquí, no recuerdo qué les había mencionado, pero no lo vean a dibujar, ¿ya? Solamente referencial. Es bastante acá. Entonces, estas imágenes que las estoy señalando en el rectángulo, solamente es para que ustedes se puedan guiar, tengan una referencia, pero no es para que lo estén dibujando. ¿Ya? Por favor. Muy bien. Miren, por ejemplo, aquí hay algo interesante. Pueden ser de vida libre o simbiontes, ¿no? Pueden ser de vida libre o simbiontes. Por ejemplo, en el intestino de las termitas viven flagelados. Entonces, ¿qué flagelado vive en el estómago de la termita? Por ejemplo, el flagelado del género trichoninfa. Trichoninfa. Miren, en este caso, por ejemplo, en este caso, simbiontes se refiere a que, aquí, a ver, un momento para buscar la flecha. Ah, acá, miren, tenemos aquí este flagelado. Obsérvenlo. Esa es una foto al microscopio. Pueden ver acá sus largos flagelos. Alumnos, miren, sus flagelitos. ¿Ya? Ahí pueden ver sus flagelos. Esta es una sola célula, por lo caso. Y ustedes pueden visualizar aquí sus flagelos, miren, sus flagelitos. Bastantes, ¿no? Ya, este protosuario, su nombre científico es trichoninfa. SP. ¿Ya? Así como está. Este flagelado se encuentra viviendo en el estómago de las termitas. Ahí está viviendo. Absorbe nutrientes. Entonces, pero es simbionte. Significa que este señor no le causa ningún problema a la termita. No le causa ningún daño. Podríamos pensar que el hecho de que esté viviendo en el estómago de la termita podría a la termita causarle un problema, ¿verdad? Podría quizás, este, causarle una enfermedad, pero no es así. ¿Ya? Ahora voy a explicar un momentito. Voy a, haré un momento para poder, este, hacer una explicación acá. Un segundito. Gracias. 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 Muy bien. Vamos a ver aquí. Algunos. Tenemos el dibujo de la supuesta termita. ¿Ya? Lo que está de amarillo. Esta es la barriguita de la termita. Esta es su cabeza. ¿Ya? Lo vamos a ver así. Para que se pueda entender. Y acá está el estómago. ¿Ya? Ahí está el estómago. Y por aquí se encuentra el flagelado. El trichoninfa es de color celeste aquí. Entonces este flagelado. Entonces este flagelado. Un momentito por favor. Vamos a. Un momento. 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 Entonces, miren, este techo ninfa, que sería el de acá, se va a estar desplazando, se va a estar moviendo. Ahí están sus flagelitos, que pueden ver. Muy bien. Entonces, vamos a dejarlo quieto ahí. Muy bien. ¿Qué es lo que va a pasar? Miren, la termita come... Madera, ¿no? Unos trocitos de madera que está ingiriendo. Estos trocitos de madera ingresan a su estómago, ahí están, pueden observar ustedes, ¿ya? Ahí, ¿verdad? Pero, profe, ¿la madera de qué está hecha? ¿Qué contiene la madera? Bueno, la madera contiene un carbohidrato. ¿Ya? La madera contiene un carbohidrato, ¿no? ¿Quién es ese carbohidrato? Ese carbohidrato se llama glucosa. Que está formado, que en verdad la glucosa se encuentra unida a otras moléculas de glucosa formando el carbohidrato celulosa. Vamos a escribir acá. Celulosa. ¿Qué? Ya, muy bien. Entonces, esos trocitos de madera que ustedes están observando, están formados de celulosa. De alumnos. Pero la celulosa, como les vuelvo a repetir, es un carbohidrato. Y lo vamos a dibujar aquí, ¿ya? A ver, vamos a ponerlo así, sencillo, nada más, para que se pueda entender. Miren. Esa es una glucosa. Vamos a dibujarlo así. Acá tengo otra glucosa. Y estas glucosas están unidas. Entonces, son moléculas de glucosa. No las podemos ver, son muy pequeñas. Pero esas son las moléculas de glucosa que están unidas formando la celulosa. Ahí están tres. Vamos dibujando por acá algo más. Vamos dibujando por acá. Vamos dibujando por acá. Muy bien, vamos a pensar que cada rombito, ya, esto es una molécula de glucosa. Ya, es una glucosa. Ahora, acá podemos observar que están unidas, mirenme, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis glucosas. En sí no hay seis. Van a haber miles de estas moléculas de glucosa que están unidas químicamente una con otra. A todo ese conjunto se le conoce como celulosa. Pero recuerden, ¿acaso le he dibujado seis? Seis. En verdad, la cantidad es mayor. La cantidad son miles, realmente, miles de moléculas de glucosa que están unidas, formando la celulosa. ¿Ya? Ahí, bien facilito. ¿Ya? Bien sencillo, no es difícil, ya te digo. Ahí, con la flechita que es lo mejor. Ahí está, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir, profesor? Lo que sucede aquí es que esta celulosa que está aquí en esos trojitos de madera, ¿ya? Estos puntos naranjados, acá le he hecho grande. Estos naranjados son la madera, lo que come la termita, ¿ya? Y si lo vemos, que contiene celulosa, y así la celulosa. Lo que hace nuestro flagelado este de color celeste, él va a expulsar, como es un organismo unicelular, eso ya lo entendemos, expulsa unas proteínas, miren. Miren, miren, ahí está. Bien sencillo, miren, las proteínas entran en contacto con los trojitos de madera. ¿Pero qué hacen estas proteínas? Vamos a verlo por acá. Estas proteínas tienen, yo los dibujo con esta forma, miren. ¿Vale? Vamos a ponerlo un poco más bonito. Ahí. Muy bien. Me hace recordar al Pac-Man, ¿cierto? Ahí. Además, no sé, que me se haga un poquito. Muy bien. ¿Qué es lo que va a pasar, jóvenes, con estas proteínas? Estas proteínas vienen, uy, su ojo se quedó ahí. Vienen y van a morder esos enlaces. Ya. Ahí es justamente donde se está enlazando las glucosas, donde se están uniendo. Entonces, vendrán estas y ahí se quedó todo. Ya. Vendrán entonces, este, esas proteínas y su función será justamente, como quien dice, van a morder esos enlaces. Esos enlaces químicos que están uniendo a las glucosas, a las moléculas de glucosa. Acá lo voy a dibujar, mira. Viene esas proteínas y los muerde. ¿No ven? Va a morder. Y cuando estas proteínas muerdan estos enlaces químicos que mantienen unidas a las moléculas de glucosa, las moléculas de glucosa se van a liberar. Se liberan. Ya no estarán unidas. Ya se comienzan a separar. ¿Ven? Se van a liberar estas moléculas de glucosa. ¿Ven? Ahí está. Ahí. Ahí. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Estas moléculas de glucosa ya están liberadas. ¿Sí? ¿Ven? Acá. Las de dibujo grandes, porque son pequeñas. Ojo, son bien pequeñas. No se pueden ver. Es justamente, estas moléculas de glucosa son mucho más pequeñas que nuestro flagelado. El flagelado ahí se ve casi de mismo tamaño. Por favor, ya. Este flagelado, vamos a poner acá el nombre. He dicho ninfa. Le escribimos acá nuestro flagelado. Ese flagelado, no vayan a pensar, niños, que es el tamaño de las moléculas de glucosa. Las moléculas de glucosa son mucho más pequeñas. Pero aquí los estoy dibujando grandes citas para que se pueda entender. Muy bien. ¿Qué es lo que va a pasar? La termita, ya. Hasta la termita. Esto es de rojo de su estómago. Ya. Lo de rojo, miren, ve. Su estomaguito. Entonces, lo que ocurre es que esta glucosa, miren, esta glucosa que está que se mueve, será absorbida por el estómago de la termita, ¿ya? Les explico así para que se pueda entender. O sea, que el estómago de la termita absorberá la glucosa y la termita se nutre. ¿Qué más? El flagelado, este flagelado, ya, también absorberá, mirad, absorberá la glucosa. Lo absorbe y también él se nutre, se alimenta. Entonces, si nos damos cuenta, acá se están alimentando dos organismos. La termita y el flagelado. ¿Correcto? Pero para que esto pueda ocurrir, alumnos, el flagelado tiene que estar en la barriguita, en el estómago de las termitas. Si la termita no tuviese al flagelado en su estómago, entonces la termita no podría alimentarse adecuadamente, no podría nutrirse. Porque el flagelado expulsa esas proteínas de colonas de rejadas, perdón, y permite, disculpen jóvenes, y permiten que se pueda cortar los enlaces que unen a las moléculas de glucosa en la celulosa. Entonces, es importante, sean cuantos ustedes, es importante porque si este flagelado no está aquí, por más que coma la termita, no podrá nutrirse de estas moléculas de glucosa. Porque ellas se mantendrán unidas. ¿Ven? Mira, celulosa, unidas. Unidas por muchas moléculas de glucosa. Entonces, lo que hace el flagelado es eliminar, expulsar estas proteínas que actúan como unos Pac-Man, como unos cuchillitos, cortándolos enlaces químicos. Una vez liberados las moléculas de glucosa, el estómago de la termita absorbe la glucosa y también absorbe el flagelado. Así que el flagelado acá está feliz, está viviendo, está comiendo, ¿no? ¿Correcto? Ahora, ustedes preguntarán, profesor, ¿y cómo es que ingresa el flagelado al estómago de la termita? Seguramente muchos de ustedes me preguntarán eso, profesor, ¿cómo hace? Para que pueda ingresar el flagelado. Bueno, el flagelado ingresa de la siguiente manera, ¿ya? Lo que tiene que hacer el flagelado es justamente comer, perdón, lo que tiene que hacer la termita para que pueda ingresar el flagelado su estómago, su estómago, es que la termita joven tiene que comer el excremento o las heces de otra termita. Porque cuando estas termitas defecan, sus heces contienen los flagelados y estas heces deberán ser comidas por otra termita, ¿ya? Otra termita deberá comer esas heces para que cuando coma esas heces, el flagelado puede entrar al estómago de dicha termita. Es la única manera. Espero les haya gustado esa parte. Vamos a borrar ya la, vamos a borrar nuestra figura. Este dibujo que acabo de hacer, sí lo tienen que poner en su cuaderno, ¿ya? En la explicación está cada parte. Un momentito. Un momentito. Un momentito. Muy bien, entonces, como les estaba explicando, alumnos, tenemos acá a Trichoninfa, que es un protozoario que vive en el estornado de las termitas. ¿Ya? Entonces, no le causa problema, al contrario, ambos viven felices, pero sin embargo, algunos parásticos flagelados causan enfermedades. Entonces, van a haber flagelados que sí van a causar un problema, van a causar una enfermedad en otros organismos. Por ejemplo, tenemos aquí, miren, Tripanosoma cruzi. Tripanosoma cruzi. Los nombres son nuevos, pero tienen que aprenderlo porque es parte de la enseñanza, ¿no? Parte de su preparación. Entonces, Tripanosoma cruzi es un protozoario que causa una enfermedad conocida como malvechagas. Es transmitida por vectores conocidos como triatominos. Voy a aclarar una cosa, ya. A ver, esto de acá no lo van a copiar, solamente lo pongo como información extra, ¿no? Todavía no, todos estos todavía son de primaria, no es adecuado que, bueno, no adecuado, sino que todavía no es para que tengan esa información memorizándola, aprendiéndola. Yo le he puesto algo como un adicional. Pero les voy a dar una pequeña explicación. Hay algunos insectos, unos insectos que se les conocen como insectos triatominos. En nuestro país se le conoce a uno de estos como chirimacha, que es un nombre vulgar, se le llama así, chirimacha. Y estos insectos transmiten este parásito, ¿ya? Lo transmiten al ser humano. Entonces, el malvechagas es una enfermedad que es causada en el ser humano. El ser humano experimenta esta enfermedad. ¿Y quién lo causa? El Tripanosoma cruzi. Su imagen está aquí, como lo pueden observar, ¿ya? Acá ustedes pueden observar. Acá tenemos otra especie, Tripanosoma cruzi. Causa una enfermedad en el ser humano, conocida como la enfermedad del sueño. Y esta enfermedad del sueño es justamente transmitida por un insecto vector llamado mosca sexe. Esta mosca sexe es la que va a transmitir al ser humano este parásito, conocido como Tripanosoma cruzi. Es un hombre científico. Ya, entonces, eso hay que tener en cuenta, por favor. Tripanosoma cruzi, enfermedad del sueño en el ser humano, ¿ya? Causa esta enfermedad. Acá pueden ustedes observar, por ejemplo, ahí lo pueden ver a Tripanosoma cruzi. Miren la forma que tiene. Tiene un flagelo. Tiene acá una membrana celular ondulante. Ahí lo pueden ver. Membrana ondulante. Y acá está su flagelo. Acá también tenemos, miren, Tripanosoma cruzi. Su membrana ondulante. Y acá podemos ver su flagelo. Su flagelo, su único flagelo. ¿Ya? Entonces, interesante. En el examen yo les pregunto, ¿qué enfermedad causa Tripanosoma cruzi? Ustedes responderán mal de charlas. ¿Qué enfermedad causa Tripanosoma cruzi? Ustedes responderán enfermedad del sueño. Nada más. Muy bien, espero les haya gustado la clase, jóvenes. Acá terminamos con el tema. Hasta la próxima, hasta el próximo video. Que tengan un buen día. Nos vemos. Cuídense. Gracias. Gracias. Gracias.